Esperemos que funcionen Hola a todos, soy DonPJC Y esto es The Order 1884 Porque estamos en capítulo 4 Y hay aquí gente muerta Uyuyuy Vale, tenemos que bajar, tenemos que ir a Por una especie de licántropos, puede ser Y bueno Que deberíamos estar preparados para todo Nada especial Que eres un hombre A mi me dice que tu eres un hombre Bien Aquí hay un problema de guion, vale He visto anteriores videos Al editar y demás Y hay problemas de guion porque Confunden términos Ajá Me va a repetir lo mismo Que confunden términos entre licántropos El licántropos está subiendo las rampas Ajá Vale Confunden términos entre licántropos Y Y híbridos, vale Que siempre se me olvida la palabra Bien Los híbridos Mejor dicho Los licántropos Os pongo en situación Son Aquellas personas Que cuando hay luna llena Pues se convierten en Hombre lobo Más o menos Sin control alguno ¿No? Bien Los híbridos Son iguales que los licántropos Simplemente que controlan Esa transformación Y se pueden controlar Cuando les dé la gana El primer capítulo O sea El capítulo número uno Pues ya luchamos Contra uno Si no me equivoco Así que bueno Botella Vale Guay La linterna Se ha puesto automáticamente No sé No sé si se podría borrar O algo Aquí hay manchas de sangre Madre mía ¿No? Como Como está este La verdad es que gráficamente Como ya digo Está muy Pero que muy bien Y bueno Eso que algunas veces El juego confunde Incluso los términos Que él ha creado ¿No? ¿Qué quieres que haga? ¿Mujer? ¿O hombre? ¿Qué quieres que haga? A ver No puedo salir por aquí No tengo miedo Vale Vámonos por aquí Y salgamos ¿No? Esta tía sigue ahí De rodillas No sé que está No sé que está esperando La verdad Pero bueno Aquí tenemos un papelillo Pero nada importante Y por lo demás No hay más Vale Me he puesto la cámara de cerca Fijaos que guay La cámara de cerca Incluso levanto Lo que viene siendo El candil Y eso está bastante Bastante bien Me encantan las bombillas Aquí puede ser un poco De miedo Este juego La verdad es que Juega con eso Te pone en momentos tensos Como el capítulo anterior ¿No? Que bueno Pues era bastante Tiroteos Y demás Y de historia También Y en este Es más En plan Tranquilito ¿No? Aquí tenemos que ir Pero podemos ir también Por aquí Así que Vamos a ir primero Por aquí Una botella No hay nada Bueno pues nada No puedo correr Así que de momento Nada A ver La salida es del otro lado Busquemos otro camino Vale pues A lo mejor Bueno Nos ponen mirando para acá O sea ¿Por qué nos ponen mirando para acá? Si venimos de aquí Supongo que será por aquí ¿No? Digo yo Pero aquí tampoco tiene Esto mucho sentido A no ser Que podamos subirnos Por algún sitio Pero no No podemos Así que me he tenido Que equivocar yo Supongo Eso está bien ¿No? Que haya varios sentidos La verdad Eso está muy Creo que muy Bien Vale Vale ¿Qué armas tengo? Solamente la pistola No tengo más nada Flipas Me cago en 10 Espérate 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 Me puedo Me puedo No, no No me puedo cubrir Lo ve Aquí estaría muy bien El cambio de cámara Hacia la izquierda Pilla Pilla Ahí está Joder Vale ¿Sabéis lo que me refiero? O sea Que haya un botón Como en un chart Por ejemplo R3 o lo que sea Y me permita Cambiar A lo mejor es el panel táctil No No es el panel táctil Es que no No me deja Pero bueno Vale Estos tíos han tenido que venir De algún sitio No he escuchado a la chica Esta era en plan Ah no Esta me gusta más Esta me gusta más Venga Para mí Me gusta más porque es nueva Además creo que es la primera que llevábamos En el primer capítulo Vale Vale por aquí Es donde estábamos antes Aquí es donde estábamos antes ¿Puedo correr ya? Sí Genial Vamos a ir por aquí a la izquierda A ver que es lo que hay Eh Balas Genial Y Y Vale A lo mejor por ahí se puede ¿No? Por esa puerta Me estoy haciendo un poco de lío Pero bueno A ver No No podemos Espérate ¿Podemos o no podemos? No No podemos Ha estado ahí munición Vamos para ti ¡Cojones! ¡Qué guapada! He visto ahí una sombra Y no era la mía Creo O si era la mía Está guay eso Aquí la misma Puerta Voy a recargar ahora Que tengo tiempo También estaría bien Que haya un botón ¡Mierda! ¡Mierda! Me han dado Me han dado Me han dado ¡Pilla! Y ¡Pilla! ¡Uh! Estén atentos Podrían salir más Manténgase atentos Vale Tenemos más munición Por aquí La tendremos ya repleta Supongo Vale Cambio de arma Porque estoy así De chulo No le dan ni una ¿En serio? ¿No puedo hacer zoom? No Vale, vale, vale Estoy en una posición No muy adecuada No me puedo poner aquí Vale Corre, corre, corre Corre, corre Vale, por aquí no hay nada Ay, señor Vale No veo nada ahí No veo nada con el humo Vale Corre, corre, corre A una posición Esto es lo que había que hacer Vale, no me puedo poner No sé por qué Mira Vas a pillar Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Se me ha ido Pero que no puedo pegarle puñetazo ¿O qué? Pero vale Que sí, que sí Joder Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale, vale Me están dando por detrás Me cago en todo Me tengo nervioso Muere 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 Vale Recargo Voy a morir Voy a morir Voy a morir Está claro Vale, han muerto Me siguen disparando No sé por qué No me deja cubrirme Con círculo O con X Creo que era con un círculo Pero no me deja cubrirme Y tampoco me ha dejado Pegarle un puñetazo Al nota ese Muere Venga Fué Estás aquí Joder, tío Te había dado en la cabeza Loco Te había dado en la cabeza En fin Las armas se van un poquito La verdad Eh Va, vale Y ahí hay otro ¿Lo ve? Me gustaría cambiar El ángulo de la cámara No muero ni de Blast O sea Me han dado ya 200 tiros Y no muero ni de Blast Mujer Que me has asustado Me gustaría cambiar El ángulo de la cámara Tío Ese es un gran fallo Que ha tenido el maldito juego ¿Dónde está? Había uno arriba Me dijo la chiquilla Pero no sé en qué parte No lo veo Es que aquí hay mucho humo ¿Eh? Están como disparando O me suena a mí ¡Cojones! Te dan la cabecita Ahí está Madre mía Mira Vale munición Vamos a pillarla No, no sé No me gusta O sea ¿Por qué? ¿Por qué no puedo interactuar Y cubrirme? No No lo entiendo No lo entiendo O sea ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Es que no lo puedo comprender Aquí si disparo No va a pasar nada ¿No? No, creo yo que no Pero bueno Mejor no disparar ¿No? Y aquí igual ¿No? ¿O sí? ¿Aquí pasa algo? No Vale Pues estaría bien Que pasase Estaría bien Aquí tenemos una caja de munición ¿Puede ser? Sí Vale Pasillos Eh, he visto Toma Toma Chaval Esperemos Esperemos Os iba a decir una cosilla Y era que Mucho gráfico Mucho gráfico Pero no han pensado nada En la jugabilidad O sea Yo la persona que prueba el juego O sea ¿Qué persona ha probado el juego? Para decir que Oye Estaría bien que pudiese cambiar de vista ¿No? De cámara Hacia el lado izquierdo Digo yo ¿No? Eh, aparte de eso También Eh, no sé Cubrirme por aquí ¿No? No me puedo cubrir O sea No me puedo cubrir Será por A lo mejor Porque llevo un candil Pero joder Pensar eso ¿No? No, a ver Increíble tío ¿Me meto un tiro? ¿Le puedo meter? No, no le puedo meter un tiro Vale Mira, ahora estamos en la otra parte ¿Ya han abierto la puerta? ¿O cómo es esto? ¿Y por aquí qué es lo que hay? Por aquí no hay nada Hay munición ¿No? Ojalá fuese Un arma Ah, no Un maletín Hablo tranquilo Estaría bien cambiar de arma Me gusta mucho la variedad Más o menos Vale, ahí hay Para interactuar ¿Y aquí más gente muerta? Pues nada Interactuamos Primero la de mano ¿No? Venga mujer Tito, 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 tito Tito, tito, tito No funciona en las escaleras mecánicas Está todo muy tranquilo Creo que sí Eh, ojo Una cosa que no me gusta Es tener un fusil En la espalda Y luego no poder sacarlo Ahí vemos A esa pareja De Percival Hay algo en que traman Ya lo digo porque Ya vimos en el primer capítulo Además La misma escena Prácticamente O sea, Percival Hablando con alguien Fijaos que tengo Un cuchillo Tengo aquí Un rifle Y no puedo usarlo Es que es increíble Vale Este es el hospital De Londres Y yo me llamo Pablo Y pensar que una vez Fue el paradigma De nuestra investigación médica Los licántropos No han sido los únicos Que me han pasado esto Perdón Perdón Aquí el tiempo Ha hecho estragos Perdón Uy, perdón 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 ¿Te molesto? ¿Te molesto? Vale Se me va la olla Ay señor Fijaos Los reflejillos Están muy guapos La verdad Yo Me pregunto El por qué Este juego No está para Playstation 3 Ahora No Lo digo en serio ¿Por qué no podría estar En Playstation 3? O sea Gráficamente Cumpliría con la potencia A lo mejor No tanto 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 Pero Si bastante Fijaos en el Battlefield 3 Por ejemplo O el Battlefield 4 Que hay muchísimos jugadores Que hay muchísimo movimiento O yo que sé El God of War 3 Un Charter 3 Eso ya lo he cogido Eso ya lo he cogido Eso ya lo he cogido Yo Sí, sí Esto ya lo he cogido Yo antes Fuera Fuera Se me va la olla Ok Estaba siguiendo a la tía Porque quería que iba A algún sitio No puedo correr No puedo correr No puedo correr Vale Vámonos por aquí Que tiene que ser El sitio Uh Indicado Dios te ha salvado ¿Ven? Vale Oye, amigo Ese Escuchaste algo Tenemos compañía Me pareció oír a alguien hablando Sí Mierda Joder Le quito El maldito Vale Vale, ahora Ahora si os habéis fijado Sí tengo Lo que viene siendo Este rifle ¿Cómo se llama? Rifle Falchion Vale Saltemos No puedo saltar ¿No? Tampoco puedo cubrirme Ahora, en serio Bueno Pues nada No puedo cubrirme A ver Por aquí tiene que haber algo Casi seguro Esta pistola me mola Así que me la quedo No hay nada por aquí, tío Una camilla aquí Que se estarían curando ¿Algo? Estoy escuchando ruido Chaval ¿Cómo corren? Venga A la de dos ¿Habéis visto las marcas que tiene En la En la cara? Tiene como una especie de tatuaje ¿No? O algo así Vale Continuamos Y sacamos el arma además Ah, no, no No hemos sacado el arma Ah, no, sí Hemos sacado Pero no podemos No podemos apuntar Me encanta eso ¿Eh? Presiona L Y oprime X Para saltar hacia abajo Presiona L Presiona L O sea, presiona L Hacia adelante Ah, hacia adelante O sea, mueve No, pero sin presionar ¿No? Correcto Sin presionar No falta presionarlo Se referiría a mueve Hacia adelante Tenemos aquí un candil Que está ahí por la cara Por lo tanto Tiene que haber gente cerca O Ibridos Quien sabe, ¿no? No hay luz en el sótano Aquí tampoco Proceda con cuidado No sé por qué Me creo que va a salir Una escena típica De En plan película Fijaos En plan Y me va a saltar Un licantropo O algo O Ibrido Mejor dicho, ¿no? Otra, chaval En serio Esto está puesto Para creerse Que hay gente Primero me he creído Con el esqueletito este Y luego con este Que creía que había Un nota ahí muerto Pero no Está aquí La pregunta es Si este tiene puesto Lo que viene siendo el traje Este traje ¿De dónde? ¿De quién es? ¿No? Es la pregunta A lo mejor es de este Pero este también Tiene puesto el traje En fin Escucho 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 Vale De momento no hay nada Por aquí Por ahí tiene pinta Ver algo ¿O no? ¿No? Por aquí sí Vale Esa puerta Otra puerta más Uh Hay tres puertas Vale Vamos primero por la primera La 201 Ponía ahí Aquí va a venir Un susto No en esta Salir Vale Muy bien No en esta Pero va a venir Un segundo A lo mejor en la segunda Bueno Pero claro ¿Cuál es la segunda? ¿Esta o esa? Ah vale Esta está cerrada Pues en esta Puede venir un susto Aunque tampoco Hay un señor ahí No se mueve Hola Pues nada Dios Ahí te queda No le puedo abrir Ni nada ¿No? No Además no tengo Con qué disparar Tensión 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 Híbrido Sí Tú sigue mirándole En vez de sacar el arma Compañero Deja el candil en el suelo Por favor Pégale ya un tiro El otro está ahí A lo suyo O sea Bueno Ya se ha dado cuenta Mira Está transformando ¿No? Correcto La transformación Está muy Pero que muy bien Hecha para mi gusto ¿Quieres sacar el arma Que es un normal O a ti Me van a perseguir Sí Me van a perseguir Mientras yo ¿No? Correcto Y le instare ¿No? Para hacer Un salario Toma Toma No ¿Lo he hecho mal ¿O qué? Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser Bueno Me he clavado el pico Ese de De la puertecita Fijao Estoy ahí Vale Petaca Bueno Petaca Petaca Elixir O lo que sea Traga 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 Me gustaría también Tener un elixir De esos La sangre No me la quita nadie Esto Sí Cuántos muertos Madre mía Esto me recuerda mucho A las taquillas De De Gran juego Mejor historia Chaval ¿Qué? Vale No sabía que iba a morir Aquí me ha dejado Esto Helado Ostras Chaval O sea Tengo que huir rápidamente No me puedo quedar aquí Mucho tiempo Pues venga Fijaos como voy Chaval Qué guapo Ese me ha gustado mucho Mira aquí están Sus hijos Pero obviamente No voy a morir Y no voy a perder Ningún brazo Ni nada Se escucha mucho La respiración Compañero Y el olor a sangre Ahora es cuando Le disparamos Al armario Se le cae encima Mira mi amor Chaval Puedo verte No mando Diablos No lo ha pasado Toma aire chaval Qué guapada Recarga 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 Ese Tenemos un problema Encuentra ingrain ¿Cómo lo ha llamado Ese? Aquí cada dos por tres Están cambiando los nombres Aquí Perdona 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 Chaval Cómo mueve el esqueleto El esqueleto Chaval Es inmune a la pala Vale Tonto En fin Por aquí no tenemos nada Y Seguimos adelante No sé si vendrá otra persecución Aquí podemos romper los cristales No Son Indestructibles Qué bien Continuamos Chaval Qué guapa Las vidrieras Bueno Tampoco Quizás Nada del otro mundo Pero el reflejo Y demás Vale Bien Y muy bien Quería probarlo De las gotas Hola Lo que yo no entiendo Por qué Él se ha atacado antes Claro Yo estoy más fuerte que él Me ha estampado No En la clínica Encontré una marca Un antiguo Fijaos las gotas Que Están interactuando Más o menos con el suelo Incluso A lo mejor no caen Y ya hay como chapoteo Algunas veces Pero bueno Fijaos Yo paso Pero yo no hago chapoteo Suena Pero yo Yo no Mis pisadas No influyen Por cierto Quiero ver Si las gotas Me mojan O algo Que parece ser que no Estaría muy bien Que me mojasen Y demás Pero No Me atraviesan Son gotas fantasmas Yo que sé Esos detallitos Son los que a mí me gustan Y es lo que No tiene este juego Mucho gráfico Mucho gráfico Pero los detalles Donde deberían estar Los gráficos No están Entonces eso me molesta De prisa El híbrido está herido Y hambriento Abriría la puerta Encuentra algo para forzarla Despejaré los escombros aquí Bien Tienes un rifle en la espalda Hija mía Hola Vale Lo va a disparar A cuchillo Está diciendo ¿Qué cojones hace? A cuchillo L2 Oh Vale, vale, vale El gesto Toma Ah Que con R Vale Yo lo dándole a la L Pablo Muy bien Toma Pilla Pilla Toma No Otra vez con la L Tío Sois un normal Sois un normal ¿Y por qué no han puesto a la L? Tonto Chaval Nadie lo tira ¿Me pueden matar con el cuchillo En vez de tirarlo? Tampadía patón Chaval Usted tiene que se No No Vale Toma Es que es con el Tío Toma Ahora no voy a fallar Estoy aquí con la hembre Toma ¿Lo ves? Toma Pilla Y Toma chaval Todo el viento Vamos Epa ¿A dónde ibas? Compañero ¿A dónde ibas? Toma ¡Epa! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Cabezazo chaval! Mi cabeza es la leche Toma ¡Lol! ¿Cómo que no? Y nada Buena Chaval con el hacha Ahí en plan Joaquín Easy Easy se refiere a Ingrained No No hombre No cierres los ojos Contempla la escena Muy guapo Muy guapo Eso de quitarse El cuchillo De vientre Arriba ¿No que arriba Tío? ¿Qué me estás contando Si Acaso me has dado el exil No, no Pues entonces Esto me da a mí Que pistola A lo mejor Yo de momento No tengo que interactuar Nada Un cuchillo Una chaval Le voy a tirar el hacha En la cabeza Pero muérete ya Toma chaval Me cago la espalda Pues ahí tiene Arrascate Toma Arrascate cojones Yo te arrasco Además tengo aspecto De leñador ¿No? Mira, mira Así cortaba yo La leña Anteriormente Antes de Ser caballero Pero vamos a ver Te acaban de clavar Un cuchillo Esto es muy raro Venga Que sí Que está viva La verdad Que si estuviese muerta Estaría bastante bien ¿No? Eso no hace la ella Que no tiene ninguna herida Muy falso Muy falso No me gusta De todas formas Nosotros tenemos Un cariño Bastante especial Con ella No en plan Rollete Pero sí Le tenemos mucho cariño Creo Eso sí Recuerdo Que nos Hemos clavado Un cuchillo Vamos Nos ha clavado El híbrido Un cuchillo En el vientre Y ahí vamos Tranquilamente ¿Eh? No quiero decir nada Aparte que el cuchillo Lo tengo en la espalda Lo cual me hace pensar Si al final Lo colocamos Y todo Al final no me he fijado bien ¿Qué cojones le han hecho A esta tía? Merecemos Merecemos algo mejor ¡Ey! ¡Usted! Otra vez Esa mujer No Creí La sala A la izquierda Quiero que vea una cosa ¿Qué ocurre? ¿Está en Chile? Ve a la sala De la izquierda No sé tío Esta parte A mucha gente Le habrá gustado No sé qué Me ha gustado Ojo Pero también No me ha gustado ¿Qué te hagan esos rebeldes? En serio Cada vez me recuerda más A Devil Weiss Más que nada Porque ahora estamos En una sala Psiquiátrica Están intentando Hacer algo en la mente Eso sí El rifle Lo he perdido ¿No? Registra el escondrijo Rebelde Pues venga Vamos a registrarle A registrarlo Eso sí Troto estupendamente Esto es increíble Tío No tiene ningún sentido Sí, pero no me puedo centrar En nada Una tumba Y aquí una fotografía Veamos Una fotografía de Lord Hastings Lord Hastings Muy bien Y por detrás nada ¿No? Agosto de 1858 No sé en qué año estamos No sé en qué año estamos Que parezca gracioso Lo de 1886 ¿No? Porque no sé Si es el año En el que hemos empezado El juego O sea Como empieza El primer capítulo O como empieza El capítulo introductorio ¿Eh? Así que No sabemos En qué año estamos A ver Manifiesto del envío Del Agamemnon Toda la carga Va con destino A las Américas Por detrás Nada Genial No hay nada Vale Que nos interese Y por aquí Parece que tampoco La verdad Una botellita No puede disparar Vale Aquí esto ya lo hemos pillado Ojo Estaría bien que se quitase Bueno Tampoco estaría tan bien Porque si los quieres volver a A leer O lo que sea No podrías Vale Aquí Ahí está Aquí tiene que haber algo Muy interesante O por lo menos Debería haber algo En alguna parte Y no hay nada ¿No? Se han caído los libros Está bien Está bastante Este tío no estará vivo ¿No? Tiene como un palo Y ahí tenemos una puerta Pero aquí no tenemos nada Vale A ver si me acuerdo L2 Y R2 Para cuando Deje aquí Vale Aquí Y Aquí Genial Bastante sencillo A no ser Que tengas problemas De sensibilidad Que entonces Ya sería más complicado Aquí tenemos un botecito Que brilla Ah no Es una nota de voz O algo Al anochecer Vale Vamos a verla O mejor dicho A escucharla Duerme Hijo En paz Duerme Al anochecer Ángeles Dios Te envíe Al anochecer Vale Como La dama Mira con sigilo Al anochecer Mientras duerme El mundo Muy tranquilo Al anochecer Su alma Arroba Con cautela Vicios De la Gente Buena Deja Solo Paz Serena Al anochecer Ángeles Que Dios Te envíe Vale Esto ya se está repitiendo Lo anochecer Vale Esto ya se está repitiendo Madre mía Es que me lío Porque no estaba Haciendo el texto Estaba habiendo Sumo Vale Supuestamente Ya lo ha cantado Todo O eso espero La verdad Porque madre mía Y además No canta Con la misma letra Que hay En el texto Me parece a mi Vale Vamos a pillar Primero el baúl Madre mía Ahí me saco yo El cuchillito Y abro esto Venga Ya Estaría bien Que se rompiese El cuchillo Estaría muy gracioso Aquí tenemos Otro botecito De estos raros No jodas En serio Archivo Si Los anarquistas Espérate Que está hablando A todos los representantes De las sucursales Del sur Nos reuniremos En las próximas semanas Las citaciones E instrucciones Correspondientes Se enviarán A sus respectivos Destinos Tomen en cuenta Que se han recibido Preguntas relativas A algunos miembros Por parte de la policía Y el ejército real Este último Resulta especialmente Preocupante Por lo que se recomienda No tomarlo A la ligera Es por esto Que insto A todos A extremar La cautela Con cualquier Conocido Nuevo Aunque nuestra Atención Y observación Deben centrarse En la orden Y sus filas Sugerimos Invertir ese tiempo En recopilar Más información Sobre la rebelión Reorganizada Sus facciones Parecen estar Muy bien Coordinadas Y apoyadas Lo que sugiere Que disponen De supervisión O ayuda externa Eso también Explicaría Su resurgimiento Repentino Pues muy bien 29 de septiembre De 1886 Por lo tanto Estamos en ese año O un poquito Más avanzado Ya que eso Es de ese año Y de ese mes Y de ese día Así que estamos Más avanzados Lo que no sabemos Es cuánto Genial Y aquí otro botecito No Aquí nada Voy a tirar los libros Otra vez Correcto La misma Muy bien Pues ya podrían Haberla cambiado En fin Iba a decir algo Iba a decir Personal Vale Pues nada Salimos Una cosa Diréis Pablo Aburre mucho Que estés un minuto Escuchando la canción Y el texto Que se ha Oído Si es verdad Puede aburrir un poco Pero a alguien Le puede interesar A mi por ejemplo Me interesa Para saber más del juego Y aparte Si chaval No te interesa Lo que sea Puedes adelantar el video Eso es lo bueno de Youtube Adelántalo un minuto Medio minuto Y ya está No hay ningún problema Lo suyo Lo suyo Sería que pudieses Escuchar el texto Saliendo Del texto O sea Como en Devil Within Vamos Vamos Sí, sí Le ayudo a subir Yo no veo nada De sangre En esta chica Yo lo único Que veo Lo suficiente Para preocuparme Se cree que lleva Tres días En la cama Guay Bueno y aquí termina El capítulo Y este ya El nuevo capítulo Casi seguro Necesita tiempo Para recuperarse Se lo aseguro Grey Ya estoy bien Venga hombre Escuchar mi consejo Ya sabe cuál es la respuesta Pero antes Debería conseguir El beneplácito De mi padre Pues no Todavía no ha terminado El capítulo Creía que sí Pero va a ser Que no En serio Esto es muy falso No me ha gustado Nada Soy lleno de sangre Ni una palabra Ni una palabra de esto A nadie Nicolá ¿Entendido? Como desee Está corriendo Un gran riesgo ¿Qué le dije Monsieur? Ya casi lo dábamos Por perdido No pude No pudimos Evitar el retraso Vamos No tenemos mucho tiempo Señor Esto también Es para usted Todo debería estar Operativo Gracias Nicolá ¿Y la otra arma? Ah Sí Sí Se te olvidaba ¿No? Percival Para usted Podría resultar útil La Gamemnon ¿Cuál es su estado? Ya ha salido Pero si yo no tengo Para hacer la última escala Antes de partir Hacia las Américas Y el equipo de seguridad De a bordo Fueron alertados De la amenaza rebelde Por lo que sabemos La guardia podría haber Infiltrado conspiradores Debemos resolver esto Sin levantar sospechas Yo no entiendo No nos podemos dar el lujo De pedirle permiso Al consejo Subiremos a esa aeronave ¿Y cómo íbamos a hacerlo Montgeneral? Ya está en el aire No debería ser complicado Me leyó el pensamiento No, claro que no Ahora sí, ¿no? Vale, pues Se acaba de poner esto Descargando tiempo Aproximado 1,7 días Flipa, ¿por qué? Porque estoy subiendo Ahora mismo un vídeo ¿Cuál? De order Además Que tarda 8 horas Bien El juego todavía No se me ha descargado Porque dura 40 y tantos gigas Lo bueno es que puede jugar La historia Mientras se va descargando El problema Es que Pues no No puedo jugarlo todavía Así que Aquí termina el capítulo Tranquilos Que no os perdéis nada O sea Aquí termina el capítulo De verdad Y ya está Así que Mejoró va un poco Pero un poco Bastante Porque yo Por ejemplo Le he dado el arma A Percival En vez de quedármela yo Porque yo no tengo Ni rifle Ni pistola Tengo un cuchillo No tengo nada Y encima Supuestamente estoy herido De muerte De sangramiento O algo así Porque me han clavado Un cuchillo en el vientre El lobo Me clavó el cuchillo En el vientre Al final No Algo así Por lo tanto Es que no No entiendo muy bien El juego Porque en ningún momento He bebido el elixir En ese momento Lo bebí antes Que bueno Me caí de una altura Y tal Y me destrozó Y para eso Si lo bebo Para una caída Pero eh Si me apuñalan No Entonces un poco Extraño La verdad No me convence No está tan cuidado Como yo me imaginaba Así Uh Gráficamente increíble Si Pero que hay de los reflejos Que hay del chapoteo En el agua Que hay De cosas La verdad Que son Algo mínimas Pero que son Muy importantes En el juego Entonces No sé En fin Espero que os haya gustado Como siempre Que ojo El capítulo ha estado bien A mi me ha gustado Me ha interesado Lo que pasa Es que hay ciertas escenas Que no me gustan Como por ejemplo El no poder cubrirme Que ya lo he dicho en el juego O también No cambiar la cámara Cuando disparo O sea En vez de verlo Por la parte derecha La cámara en el hombro En la parte derecha Sino que se vaya a la izquierda Son cosas que yo no comprendo Como cojones No han implementado Pues Yo que sé Es que aquí la gente Claro Hacen los juegos Los que no saben de juego Eso es lo que yo creo ¿No? O al menos Los que no juegan Porque Joder Una persona que juegue Se da cuenta De estos mínimos detalles En fin No me entretengo más Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós